Bienvenido mensajero, en esta ocasión continuaremos con una de las tantas sagas inconclusas de Fallout New Vegas en el canal. Recuerda que el que haya videos de otros Fallout no quiere decir que deje de haber videos de New Vegas, y no se perderá nada de contenido, al contrario, solo nos expandiremos, pues como sabrás el universo de Fallout es muy extenso, y hablando de eso, en esta ocasión analizaremos las pistolas de energía más poderosas dentro de Fallout New Vegas, ya que un simple top de armas de energía dejaría muchas buenas armas fuera, y es por eso que ésta se dividirá en pistolas, rifles y armas pesadas. En esta ocasión como ya vimos, toca el turno de las pistolas, que dado a su bajo peso y devastador poder, son una gran opción que incluso te pueden acompañar dentro de los casinos, y los primeros puestos están a la par e incluso superan a muchos rifles balísticos y de energía, acompáñame. Sigue todas las armas de energía que necesites en el Silver Rush. Empecemos con un clásico que se puede mejorar, la pistola AEP-7, mejor conocida simplemente como pistola láser, pero hablamos de la versión modificada por los contrabandistas de Gunrunners Arsenal, para aceptar modificaciones de arma que no están disponibles para la variante estándar. La pistola láser de Gunrunners Arsenal también presenta un sonido de disparo diferente y una mira más centrada al apuntar, aunque también puedes agregarle una mejor mira con la modificación de óptica de enfoque de pistola láser, que aumenta el daño en 3, así como el reciclador de pistola láser, que repone munición en 1 de 4 disparos. Totalmente mejorada, tiene un daño de 15, con un daño por segundo de 56 y un multiplicador de oportunidad crítica de 1.5. Usa células de energía como munición y está a la venta en muchas partes por el yermo. Recuerda que la versión que buscas tiene las iniciales G.R.A. al final del nombre. En términos más básicos, las pistolas de plasma suelen ser las más potentes dentro de las armas de energía. Un ejemplo es esta pequeña pero poderosa pistola de plasma, que dispara rayos sobrecalentados de plasma verde, capaces de atravesar la mayoría de criaturas y tipos de armadura de nivel bajo a medio, con mucha facilidad. Y si además agregamos que en comparación con la pistola de plasma estándar, la variante de Gunrunners Arsenal comparte las mismas estadísticas, pero sin embargo acepta modificaciones, que la pistola plasma estándar no puede, esta se vuelve mucho mejor. Estas incluyen un ionizador de alta energía, que aumenta el daño en 7. También está el acelerador magnético, que aumenta la velocidad de disparo al doble, y por si fuera poco, el reciclador de pistola de plasma, que repone munición en 1 de 4 disparos. Totalmente mejorada tiene un daño de 40, que supone un aumento de daño más que considerable a la par de la pistola láser. Tiene un daño por segundo de 70 y un multiplicador de oportunidad crítica de 1.5. Usa células de energía como munición, y también es un arma común entre los vendedores de calidad. Ya sabes, los que venden las armas de Gunrunners Arsenal dentro de Fallout New Vegas. Vamos con una exclusiva de Gunrunners Arsenal, pues esta no tiene una versión común en el juego base. La pistola de plasma clock 86, también conocida como defensor de plasma, es una poderosa pistola de energía que dispara rayos sobrecalentados de plasma verde, que al igual que la pistola de plasma, es capaz de atravesar la mayoría de las criaturas y armaduras de nivel bajo y medio con facilidad. Pero esta incluso tiene algunas mejoras de la fórmula, pues en comparación con la pistola láser estándar, el plasma defender causa 3 veces más daño por disparo, y el doble de daño por segundo. Esto se ve compensado por el hecho de que consume células de energía al doble de velocidad y tiene una durabilidad reducida, además de que la propagación es ligeramente mayor. Provoca una explosión verde de plasma al disparar, que aunque muy linda y todo, puede cegar momentáneamente al jugador. Pero al ser un arma de Gunrunners Arsenal, esta es también modificable. Puedes agregar una mira de alcance para aumentar el zoom, así como un estabilizador de vaina que disminuye la molesta propagación en 0.2%, y una terminal de alta capacidad que hará que no tengas que recargar a media batalla, pues aumenta la capacidad de munición en 32. Completamente mejorada tiene un daño de 38, con un daño por segundo de 95 y un multiplicador de oportunidad crítica de 1. La pistola de recarga es la favorita de muchos, y no porque baje mucho, o porque sea imponente, o incluso muy útil, pero sí tiene una cualidad que la hace muy especial, no usa munición. Sin embargo, yo ahora te vengo a hablar de la versión mejorada y única de esta arma, que como no podía ser de otra forma, viene dentro del DLC Gunrunners Arsenal. Su nombre es Hipercultivador MF Alpha. Esta no fue modificada para aceptar mejoras, como todas las armas únicas, pero sí lo fue para volverse completamente automática. El Hipercultivador también se recarga mucho más rápido que su contraparte no única, lo que permite una mayor velocidad de disparo. También causa más daño por disparo que la variante estándar, pero su alta tasa de recarga se ve algo afectada por su capacidad de cargador notablemente más pequeña. Pero como ventaja, el arma recarga munición mientras dispara, así que en realidad puedes disparar aproximadamente 19 tiros mientras está completamente cargada. Una desventaja de esta arma es que tiene una dispersión algo alta, lo que limita mucho su rango efectivo. Sin embargo, sigue siendo un arma invaluable principalmente en el modo supervivencia, dado su bajo peso y el que no necesites cargar con munición para usarla. Tiene un daño base de 25, con un alto daño por segundo de 175 y con un multiplicador de oportunidad crítica de 2%, una de las armas que conviene llevar siempre contigo por si las dudas. ¿Alguna vez te preguntaste cómo esta poderosa arma llegó hasta las manos de un niño en Freeside? Diseñado y desarrollado por Poseidon Energy, para su uso junto con la plataforma láser orbital Alquimides II, el buscador C de Lucid no se encontraba en la Helios One como creía el padre Laia, que por supuesto lo quería para él. Teorizó que un carroñero debió de haberlo tomado algún tiempo antes de su llegada y que tal vez lo había vendido en New Vegas. Esta teoría resultó ser cierta, en algún momento después de que se abriera el refugio 21 y se convirtiera en hotel, Sarah Weintraub, quien había adquirido y luego vendido el arma a un hombre, al cual el padre Laia le había puesto un collar explosivo para que pudiera ir a comprarlo y regresara con él, pero después de comprarlo el hombre terminó en Freeside, donde trató de quitarse el collar, lo cual no pudo y explotó. Poco después, Max, el niño en Freeside quien la tiene, la encontró, y dada su apariencia tan pintoresca, pensó que era solo un juguete, y es ahí donde puedes encontrarla. Llevada por un niño que juega a las afueras de la tienda de Mick and Ralph, te será vendida por mil chapas, o solo 20 si tienes una habilidad de trueque de 45, pero como sabes, el buscador C de Lucid no es ningún juguete, es un telemetro de mano conectado a un arma láser en órbita, la ya nombrada Arquímedes 2. Cuando se usa, se comunica con la plataforma y llama a un ataque orbital, capaz de reducir a cenizas a muchos enemigos de un solo disparo, sin embargo, esta arma no sirve cuando la encuentras. Si quieres poder dispararlo una vez cada 24 horas en el juego, debes elegir la opción correspondiente en la misión que se te dará en la planta de energía Helios 1, no hay ninguna otra forma de hacerla funcionar, y si ya hiciste esa misión, igualmente la opción no se puede cambiar, esta arma hace un daño en área de 150, cabe agregar que en su versión de consola, esta arma tiene muchos bugs. Randall Clark además de un buen rifle, una genial armadura y una gran historia, nos deja un regalo más por su paso por el cañón de Sion, el regulador de obediencia. Esta arma no es letal en el sentido tradicional de la palabra, pero vaya que es útil. Esta es una modificación extrema del arma láser, que la convirtió en alguna suerte de arma de electrochoque que dispara un rayo azul en lugar de un rojo, y al asestar un golpe crítico, paraliza el blanco por 10 largos segundos. Así que esta arma no solo puede salvarte al trasero, igualmente puede hacer de una pelea difícil un juego de niños. La podemos encontrar en la cueva de roca caída, en la habitación justo al fondo, esto si tenemos el DLC Honest Heart instalado. Sus estadísticas en cuanto a daño están por demás mencionarlas, ya que esta no es un arma tradicional, y su finalidad no es acabar con el objetivo, aunque si te comento que tiene un multiplicador de oportunidad crítica de 1.5, y usa células de energía como munición, un arma muy poderosa en las manos apropiadas. La letal pistola de impulsos fue desarrollada para las fuerzas armadas de los Estados Unidos por un fabricante desconocido, como una contramedida a la servo armadura que pensaban que estaba siendo desarrollada por China. El prototipo fue transportado por el sargento Daniels a el refugio 34, por órdenes del coronel Rock Blackwell, para su custodia hasta que el fabricante pudiera recuperar el prototipo, pero la guerra llegó un poco antes. Y por eso es que en el sótano de este lugar es donde aún reposa esta arma, pero te advierto que es probablemente el refugio más hostil de todo New Vegas. Si quieres una guía más extensa de cómo llegar hasta allá abajo, ¿por qué no? No solamente es entrar a tus anchas por ella, te dejo una etiqueta aquí arriba, pero si quieres enfrentar este reto por ti mismo, solo te diré que lleves un traje anti radiación y una habilidad de cerraduras de 100. La pistola de impulsos es un arma basada en pulsos electromagnéticos, es por eso que resulta devastadora contra todo tipo de robots y servo armaduras, excepto contra la servo armadura recuperada de la RNC, ya que esta no cuenta con servomotores. El arma tiene un insignificante daño base de 5, pero con un brutal bonus de daño de 110 contra servo armaduras y 250 contra robots. Su disparo es muy lento, así que su daño por segundo es de tan solo 5, tiene un multiplicador de oportunidad crítica de 1% y usa células de energía como munición. Un arma muy buena, aunque sea solo para una clase de enemigos en específico. Antes de pasar al top 3, déjame invitarte a suscribirte al canal y a seguirme en mis demás redes sociales si te agrada mi contenido. Te dejo los links más abajo. No olvides apoyar este video con un me gusta y compartirlo en tus redes sociales si quieres que continuemos con esta saga de las armas más poderosas de Fallout New Vegas. Y como cada semana, muchas gracias por su apoyo, mensajeros. Vamos por un puesto especial, pues aquí nos encontraremos no con una, sino con 5 armas. Sin embargo, dadas sus características, me parece prudente que compartan el mismo puesto, pues el emisor sónico que encontraremos en Old World Blues, si bien al principio no es más que una llave que con un poco de suerte puede paralizar de vez en cuando, con la ayuda de la gran mola. Una vez que encontremos las modificaciones por todo el gran vacío, nos haremos con las armas Ladrido de Gabriel, el cantante de la ópera, Tarántula y por supuesto, la más devastadora, Robo Escorpión. Todos tienen efectos especiales que se activan cuando aciertan un crítico. Por ejemplo, el Ladrido de Gabriel derriba a los enemigos. El cantante de la ópera hace desmembramiento. Tarántula prende en fuego a tus enemigos. Pero la que considero la más devastadora y la que en realidad toma este puesto es Robo Escorpión. La misma que podremos encontrar en el laboratorio del Dr. Mobius un poco antes de la batalla o diálogo final. Esta tiene el efecto de explosión al impacto, algo que si bien ya es común en Fallout 4 y no se diga Fallout 76, en Fallout New Vegas es algo único. Es por eso que el emisor sónico Robo Escorpión es una de las mejores armas de energía. Su daño base es de 67, el mayor daño de todos los emisores sónicos, además de su ya mencionado efecto explosivo que añade más 100 de daño y afecta en área. Y por si fuera poco, un bono de daño electromagnético de 20 contra robots y servoarmaduras. Tiene un multiplicador de oportunidad crítica de uno que te conviene mejorar a través de perks. Usa células de energía como munición al igual que todos los emisores sónicos. Supongo que lo veías venir, pocas pistolas de una mano pueden llegar a ser tan poderosas o incluso mucho más que un sniper, pero esta arma no es de este mundo, literalmente. El blaster alienígena es de hecho una de las armas más poderosas del juego, porque garantiza un disparo crítico cada vez que aprietas el gatillo. Esta arma a menudo podrá derribar a cualquier enemigo de un solo disparo a la cabeza, para luego desintegrarse en cenizas bajo una hermosa luz azul, aunque como siempre, el truco de esta arma está en que su uso está limitado por la munición utilizada, que es única y no se puede encontrar en el yermo. Para obtenerla, tienes que dirigirte al norte de la granja de Horowitz, donde encontrarás un alegre grupo de Setans que te atacarán cuando te vean. Esto solo aparecerá si tienes el perk yermo salvaje activo. De no ser así, aparecerá una arma que analizaremos cuando hablemos de los rifles de energía. De momento, y en el cuerpo del capitán alienígena, encontrarás el blaster alienígena, junto con toda la munición que hay disponible para esta arma, así que gástalas sabiamente. Tiene un daño base de 75, que en realidad es mucho más, pues como te dije, cada disparo te garantiza un golpe crítico con su multiplicador de oportunidad crítica del 100%, además de un gran daño por segundo de 131. Usa células de energía alienígena como munición. Empezamos con un clásico y cerramos con un clásico. aunque un poquito modificado. Piu Piu hace drásticamente más daño que la pistola láser estándar, pero al costo de 5 células de energía por disparo, lo que la convierte en alguna suerte de mini mega láser letal, pero que tendrás que recargar cada dos disparos, aunque generalmente no necesitarás mucho más que eso para acabar con lo que sea. Esta arma se puede encontrar dentro de la sede de Sunset Sarsaparrilla, después de encontrar 50 chapas de Sunset Sarsaparrilla con estrella azul. Deberás entregárselas a Festus. El arma está en la bodega justo al fondo de la fábrica. Estas chapas con estrella se pueden encontrar por todo el Mojave. Y también aparecerán de vez en cuando cada que te bebas una Sunset, y como ves, vale la pena juntarla lo más rápido que puedas. Pues tiene un daño base de 75, que con un par de perks sin problema llega a 100 de daño por disparo. Tiene un daño por segundo de 150, y como si aún necesitara ser más letal, tiene un multiplicador de oportunidad crítica de 2.5%. Mencioné que todas las armas de este top pueden meterse a los casinos, porque así es. Así que tranquilamente puedes entrar al tops y acabar con Benny con una de las armas más poderosas del juego. Una opción de oro si juegas en modo difícil, porque además tiene un peso de apenas 3. ¿Qué más quieres mensajero? A veces es mejor un pequeño y letal demonio para toda ocasión, que una gatling que pesa la mitad de lo que puedes llevar. Pero como no niego que destrozar a tus enemigos al mero estilo Rambo con una metralleta es de las mejores cosas que te puede ofrecer básicamente cualquier shooter, el siguiente video de esta saga que saldrá en futuras entregas del canal, será el top de mejores armas pesadas de Fallout New Vegas. Así que mantente atento, por ahora y sin más que agregar me despido. Nos vemos en el yermo. Crowing Chains out. ¡Gracias!